Nunca deberíamos sentir que las personas que nos rodean son de nuestra propiedad. Son ellas que dentro de su propia individualidad deciden a final de cuentas unir su camino al nuestro. Simplemente es eso. Compañeros de viaje habremos de ser hasta que nuestra voluntad así lo decida o sea la muerte inevitable. La que interrumpa nuestro andar. Por eso ahora que has partido me quedo con lo mejor de tu esencia y te dejo ir así como yo hubiera querido que me dejaras partir a mí. Sin apego, sin rencor, sin dolor, agradecido por el tiempo valioso que depositaste en mi vida. Y solo espero que donde quiera que estés el brillo de las mejores alegrías iluminen siempre tu camino. Para que el recuerdo de mis innumerables errores jamás opaquen la felicidad en tu andar. Ahora que continúas a pesar de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!